muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy amigo vir let's fucking go vamos por las tiradas de mi chau chau iba a decir chau chau no no de mi chongli chicos les platico contexto para que sepan de qué carajo va el vídeo lo voy a partir en dos partes primero que nada el contexto es tenía mucho miedo porque cuando tiré a hito iba yo por solamente goró y hito me comió 50 tiros me sale junto con goró y me arruina a mí y asegurado vale entonces viene lo que es esta nueva personaje obviamente no tire por ella precisamente porque quería guardar la mayor cantidad protogema entonces mi miedo era de que siempre que he tirado los 50 50 casi siempre los pierdo y creo que el primero o el segundo contando el desgaño creo que también lo gané entonces pues el contexto es ese vale me fui al carajo porque pues no no pude no siempre lo pierdo vale entonces o planteamos el día de hoy hacer un pequeño ritual hito bueno ese día que tiramos que tiré así se las tiradas y se me ve el nerviosismo hicimos un pequeño ritual matamos a todos los bloqueos a algunos que otros conocidos por ahí le hablé bonito a un personaje del juego de mi adoración que la tenemos guardar desde después después de haber conocido a noel ya van a saber de qué personaje hablo y pues me la cumplió me igual también contexto del otro de mi suscriptor un suscriptor que se llama clips black que es el que hace clips de tonteras que hacemos en el canal y la verdad es que muchísimas gracias clips de aquí me la paso muy bien con tus vídeos y todo el rollo hay que poner un poquito más corto y más contenido divertido pero bueno está bien estás empezando y yo te he hecho lo mejor en tu página y ya sabes que aquí te apagamos let's fucking go y bueno él nos predice un día llega al canal que voy a ponerles el pedacito él nos dice te va a salir no pues te va a salir una jean y te va a salir songly aquí en el canal tenemos un problema en el sentido de que no tenemos allí nunca me ha salido el personaje y pues bueno es un meme al fin de cuentas para no hacerle más a la larga si sale su como se llama su predicción no sale jean pero sale mona entonces yo me apanico me pongo nervioso pues ya estaba yo triste porque pues al fin de cuentas si quería songly y pues no sabía ni cómo le iba a hacer entonces tiro hago mis 10 tiradas me sale mona y aparecer el piti o el efecto rebote sacó 23 espadas de esas de esa tirada número de esa tirada 10 me llegó hasta el piti de 80 y sale songly y pues es el contexto chico y la verdad es que espero que disfruten el vídeo voy a ponerles nada más después de esta intro voy a ponerles la predicción que dijo mi suscriptor y de ahí obviamente le voy a poner la parte donde hacemos el ritual si se quieren saltar el ritual y ver nada más las puras tiradas pues bueno les pongo ahí también marcado en la línea de tiempo las tiradas así que sí como a disfrutarlo con texto vámonos para allá vale chicos este vídeo lo grabó yo le pedí a mi suscriptor que lo grabara precisamente para ponerlo aquí y es let's fucking go su predicción es el ex fucking go su predicción vamos a verla para que ustedes lo vean y entienden el contexto doble 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 por ciento él tiene un bono que aquí lo voy a decir en vídeo y queda grabado se le va a dar una bendición un pase vamos a rifar vamos uno y le regalé uno a él vale así que let's fucking go si me sale así como dices tú la ying y el songly te prometo que te regalo tu pase de batalla del próximo mes y sorteo uno para la gente ahora sí vámonos al contexto de ritual hito y luego las tiradas va el primer hito adiós me jodiste el piti cabrón así que dame suerte y se pueden reír pueden hablar ustedes lo que pasa que en el chat de estado Lo dejo No lo dejo Como a veces decís ¡Ah, pero no se mueren! Hay que echar Vale, vienes Ya sé a dónde lo voy a aventar Tierra de la monta... En la de al lado Jodete Tu me jodiste el piti Adiós Por favor no me voy a dar con estilo tengo miedo tengo miedo nunca me serviste para nada se viene se viene a ti te amé desde el principio del juego y te defendí pero ayúdame dame suerte no hay que ser triplicada por el noveno el f no porque todo reviven adiós a ver que si otra vez doble muerte para que asegure más para que amarre doble conguró ahí se fue me jodiste el pt cabrón regresame mi suerte adiós amor perro asqueroso yo te quería y por tu culpa no salió me chingaste con el otro vale me queda uno aquí me falta a quienes más a ver aquí me falta por matar putado monedero andante y solo y bueno y ninguan ninguan monedero andante monedero andante donde estamos en el andante y aquí quien falta la que que no 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 aquí que no no tendría sentido por falta este te faltarán ninguan no ya la tengo este pues de ahí no nadie que sepa que conozca a a bueno si alguien a ver si alguien amarra pues adiós adiós amarra tu nunca me caíste bien pero muerte perra y dame suerte nunca te he caído bien no nunca me he caído bien tú pues me das risa y me ayudaste con el abismo por eso dame suerte te quiero me gustar me gustar me gustar de cocina ya ni comía gente cocina chido dice cocina chido hey hey déjame sacarlo hey me oíste quiero sacar a shongli llámalo por favor adiós mi vida no la tengo no la tengo si no sería la primera a ver tú y yo tenemos que hablar seriamente te quiero sacar del bote no te quiero en la otra cuenta bueno también te voy a tener en la otra cuenta te quiero sacar del bote por favor tráeme a shongli eres la última que voy a sacrificar me estás viendo bien ninguan me estás oyendo yo estoy estúpido me estás oyendo quiero que me traigas a shongli depende te amo perra perdame a shongli no te puedo sacrificar te quiero mucho te salvé tráeme a shongli no te voy a asesinar mi corazón no puede eres la única que me gusta el público quiere sangre no quiero no quiero ay si no kiki c6 no si no kiki c6 literal el público quiere sangre bueno vamos a sacrificar los otros otra vez y dejamos nada más a la pobrecita ningua adiós y se te murió y se te murió caída de muerte caída de supermanda tú adiós vale se te murió tu ex el ángel tú no me caías bien nunca pero tuve que subirte de nivel bueno ahora sí venga como nos donde es que se subía para el otro como es que se subía hasta la cima aquí no si y aquí no y aquí vale vamos hasta arriba es lugar de pensamiento de shongli estoy haciendo estupidez ese juego y media hora después llegó el shongli yo por mi tiranima que es mi rey no kiki c8er por mi que cosa ah sí porque le cae mal lingua vale agar siempre le cae mal desde que se sienta y la voz de muerte ninguan yo te quiero ninguan yo te aprecio desde la primera vez que te vi fuiste mi segundo amor después de noel dentro del juego ¿qué? ¿cómo? tráeme tráeme a shongli por favor gracias y empiece la matanza no quiero ver ay ay no quiero ver muerte 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 he postado mi favor es por ti espero que no me decepcione una me conformo con una yangfei una kekin o una jin por favor yona dice yona dice no que se joda yona ah fue fue un arco vale me sirve el arco que lo compro no quiero ver no quiero ver ay 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 vale nada y el black mohar que no quiero ver no quiero ver nada todo tranquilo el fachero vale chinky me emocioné porque dije que era dorada por la forma que venía el deseo ah me faltó la cancioncita chavo espérame y espérate deja el último que no no te voy a traer ay la sentí rica este wey oye eso sonó muy malo si es que pensé que era amarillito hay connotaciones sensuales cuantas llevo 30 no 30 30 30 ya tenía ahorita lo veo no lo veo claro no lo veo claro 30 a ver en cuanto estaba eso después te pregunten que tiras a ver a ver a ver que si ya valió se fue para no iba como en la 30 60 era 5 por qué apenas llevaba 5 por 6 son 30 llevaba 30 y 30 son 60 apenas voy a entrar al piti 10 y te vas a tentar todos en el chat quiero cambiar la apuesta quiero pedir reembolso reembolso eran dos que me hacían falta va dos vale devuelveme mi dinero yo quiero mi dinero estoy seguro que estoy seguro que están dos sí ahí está hashtag reembolso hashtag no ahí está yo quiero mi reembolso no una una veida no me salió ninguna ya en facebook esa es mala señal sí es mala señal a ver espérame como esto hashtag reembolso gente queremos reembolso aquí tiene que salir tiene que salir aquí ya que no me joda que no salió reembolso hacen que ir ok que buena hay mi pecho mi pecho hay mi pecho que no traerme la gracia dora 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 diosite diosite spade Espada, te amo Espada R.A. Chaculona Te vas a cular No Se fue pa'l cielo Y no volvió Me estés pudiendo Bonita Vex Si No veo No veo Espérense Espérense ¿Qué es esta reacción? ¿Qué es esta reacción? Buena Si Se viene el dinero pa' mi casita Eso Eso Dios Te lo dije Te lo dije Creemos en Cristo Vamos Cristo Te lo dije Premio doble Seguro que iba a llorar Seguro que iba a llorar Blanca Blanca es tu primera doble dorada Si es mi primera doble dorada Es un traicionero un poquito Aplausos gente Aplausos Que bonito Está bien, está bien Me agüe el ojo Mira la cara a Blanca Mira la cara a Blanca Quiere llorar Quiero llorar Está temblando Está temblando Está temblando Gracias Claro que sí Sí Lo de la apuesta Iba ya a decirlo Pero no lo voy a decir Iba ya a decirlo Pero no lo voy a decir Porque se me va la suerte No lo voy a decirlo 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 ¡Gracias!